Vamos a arrancar con el tema de la seguridad, cuáles son los derechos que van a tener las fuerzas federales. Escuchábamos hace un ratito la palabra de Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad de la Nación, que puntualmente lo que se habla o lo que indica la nueva norma que está avalada por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, y que esto se firmó ya en 1979, indica que las fuerzas federales van a poder utilizar armas de fuego en caso extremo. ¿Qué quiere decir un caso extremo? En riesgo de vida, por ejemplo. Ya no es necesaria la voz de alto, riesgo de vida tanto de un tercero como del mismo oficial. Pero hay diferentes pensamientos al respecto, diferentes posturas, algunos que apoyan esta moción, otros que no. No, de hecho, existe la libertad de cada provincia de poder sumarse o no sumarse, de elegir hacerlo o no. Vamos a escuchar un referente de derechos humanos, qué es lo que opina con respecto a esta nueva normativa. Ilegal porque trasciende el concepto constitucional. Entonces, es una medida represiva y es una medida inconstitucional. Es una medida que impone la pena de muerte sumaria, dándole el poder a la policía, por encima de lo que ya era la defensa personal, digamos. Entonces, excede el contenido del Código Penal y después de pactos preestablecidos, como los convenios del niño y derechos internacionales. ¿Por qué dicen que es inconstitucional? Porque recae en el oficial de la ley, en las fuerzas de seguridad, el poder judicial. Es decir, tiene la posibilidad no solamente de reprimir, sino también de ajusticiar en un mismo acto. Es decir, que en un sencillo acto, donde la muerte se concentra, en un solo poder que es la fuerza de seguridad. Pero esto surge en una coyuntura política del país en el que la justicia dio la venia a una medida injusta, que fue en contra de la muerte de Santiago Maldonado, donde se establecía que Santiago Maldonado había fallecido, lo cual las pericias decían totalmente lo contrario, dando la venia a la fuerza de seguridad. La muerte del trabajador de la matanza, de CEPTEP, que falleció por la espalda, igual que Nahuel, que Rafael. Y la represión al gremio de la fabricación. En esa coyuntura política, el Estado está dando una señal ideológica. ¿Se puede atacar judicialmente esto? Ya fue... se hizo un pedido de nulidad a través de representantes de organismos de derechos humanos. Y según tengo entendido, esta mañana, el juez Gallardo de la Ciudad de Buenos Aires dio lugar a la nulidad de esta medida del Gobierno Nacional. ¿Temen a que exista con esta medida gatillo fácil? El gatillo fácil es una forma sencilla de establecer una medida muy compleja. Una reglamentación muy compleja en la que no solamente el ciudadano común, ordinario, el ciudadano de las clases humildes, el ciudadano que se encuentra en una protesta, está sometido a una reglamentación que acompaña en su momento el protocolo antipiquete. Son partes de este gobierno, de una medida ideológica de este gobierno, que sabe perfectamente que el ajuste solamente va acompañado con represión. ¿Van a hacer algo en corriente respecto a este tema? Estábamos en estado de alerta y sí, están existiendo intenciones de realizar medidas, pero estamos viendo que ya están habiendo nulidad en contra de esta reglamentación. De todas formas, existió conversaciones, por ejemplo, con comisarios que hemos tenido y ellos mismos han dejado entrever que el estado de precariedad legal en la que ellos se encuentran con esta nueva reglamentación.